Música Bueno, para continuar con el tema de los objetos que podemos modelar en 3D Max con herramientas orientadas más como al tema arquitectónico recordemos que no solo para arquitectura, esto también se puede utilizar mucho en previsualización para cine o en publicidad, que es el caso de nosotros entonces lo que vamos a hacer es retomar algunos conceptos que ya hemos aprendido hasta este momento en este caso construimos unas paredes de un local comercial a través de una herramienta que conocimos en el video anterior que se llama Wall Pared y se encuentra efectivamente en el panel de creación categoría geometrías AS Extended aquí tenemos la posibilidad de crear efectivamente una pared esta pared para poderla dibujar con mayor precisión la estuvimos construyendo a través de este imán estos imanes se llaman Snaps y se pueden activar con la tecla S la forma de configurarlo es haciendo clic derecho sobre el icono para que nos aparezca esta ventanita y aquí se le pueda decidir a que se va a pegar, podemos decir que se pegue a los Vertex o sea a esos nodos que ya hay previamente construidos en el entorno miren que aquí se va a pegar básicamente a esas esquinas a los Grid Point para que se utilice la rejilla para poder trabajar y algunas otras opciones adicionales que tenemos ahí de hecho muy muy avanzadas entonces en este momento pues la forma de activarlo es así pero también es necesario recordar que se puede hacer con Shift y clic derecho la forma de decidir a que se va a pegar aquí dice Grid Point, lo puedo pasar fácilmente con este comando a Vertex y también aprendimos a utilizar el imán o sea el Snap respetando los ejes es decir respetando la dirección que elegimos en el gizmo o sea en estas flechitas que tenemos acá entonces eso como lo hicimos pues clic derecho en el imán opciones y activamos esta opción que dice Enable Access Constraint o sea habilitar la forma de restringir el eje en este caso se puede encender o apagar desde acá o como lo acabamos de aprender Shift y clic derecho encender o apagar desde acá en este caso lo voy a dejar encendida la pared entonces la podemos dibujar trazando una línea continua o recta en este caso para que efectivamente nos dibuje la pared en este lugar también vimos que podíamos construir una pared imitando pues esa misma trayectoria con una caja en este caso pues voy a crear un box más o menos que se haga similar al que acabamos de generar y finalmente también lo pudimos hacer con una línea en este caso voy a crear un rectángulo similar a los dos que ya tenemos y los voy a complementar con el modificador de Extrude en este caso pues recordó la última medida que yo inserté tres formas para hacer paredes las tres son válidas en cualquier circunstancia pero obviamente va a haber una que va a llegar a lograr resultados mucho más avanzados como es la que nosotros podríamos generar a través de una caja con el modificador Edit Poly es decir si fuéramos a hacer digamos otros cambios esta sería la combinación más potente la pared inteligente pues tiene sus limitantes la línea con Extrude también los va a tener pero sin embargo también se le puede agregar el Edit Poly y obviamente a nuestra pared también le podríamos agregar el Edit Poly lo importante es que sepamos es que todo nos lleva a utilizar Edit Poly al final entonces lo importante es que sepamos que los tres métodos son válidos pero para llegar a lograr resultados más avanzados es necesario acudir a otro tipo de modificador como es la edición poligonal aquí tengo una versión de nuestro ejercicio anterior en este caso pues es el mismo solo que ya tenemos una versión de los muros en diferente técnica está el muro poligonal que fue hecho con una caja y el Edit Poly y las subdivisiones que este conlleva con el Sweep Loop tienen que básicamente ahí están las subdivisiones también hicimos el muro con una línea y con Extrude este realmente no tiene subdivisiones esto se puede convertir básicamente en un problema porque no hay una conexión que conecte estas esquinas para poder generar una geometría más estable pero de todas maneras es un método que también podemos utilizar y finalmente el muro que tiene una particularidad que es la que vamos a ver hoy básicamente lo que vamos a terminar de conocer hoy son los otros modelos de AS Extended que son las escaleras, las puertas y las ventanas esos elementos los vamos a encontrar fácilmente regresando al panel de creación volviendo a utilizar la opción de Geometry o la categoría Geometry y regresando a cambiar esta subcategoría que por defecto siempre está en Standard Primitives ahí lo que voy a utilizar pues en realidad es digamos las diferentes formas en este caso va a empezar con las ventanas y vamos a tener una serie de estilos de ventana que se han utilizado digamos en diferentes arquitecturas pues en la colombiana precisamente hay algunas que no se trabaja pero vamos a chequear como funciona esto bueno, para poder construir las ventanas es muy importante hacer clic en el botón del tipo de ventana que vamos a dibujar y aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos unos botones muy importantes que es el método de creación el método de creación nos va a permitir decidir en qué orden vamos a darle la apariencia a esa ventana y por defecto viene en un método especial para esta vista de perspectiva es decir, nuestro primer clic sostenido a la hora de dibujar la ventana va a dibujar el ancho nuestro segundo desplazamiento con la construcción de la ventana va a dibujar la profundidad es decir, qué tan gruesa es la ventana dentro del muro y finalmente lo último que va a construir es la altura aquí hay un método que tiene un orden diferente que se utiliza más que todo para otro tipo de vista como front y en este caso pues vamos a chequear inicialmente solo este bueno, tipos de ventana vamos a empezar a construir las ventanas en este caso pues voy a hacer una serie de ventanas en diferentes puntos de este local digamos que va a tener muchas ventanas y voy a construir una ventana utilizando nuevamente el imán en este caso le voy a decir que se pegue al grid point porque son los puntos más exactos que tengo aquí sobre la interfase que se me pegan digamos a parte de la geometría para poder de pronto dibujarlo con mayor precisión entonces aquí pegándome sobre esto miren que me puedo ir sobre toda la línea y estaría haciéndolo totalmente paralelo al muro entonces voy a crear una ventana digamos acá voy a comenzar creando una ventana acá el tipo de ventana que estoy creando es una ventana que se llama awning que comúnmente nosotros la conocemos como esas celosías pero entonces vamos a mirar primero el ancho miren que lo estoy haciendo con clic sostenido jamás hagan clic y suelten porque realmente lo están haciendo en otra dirección siempre tienen que hacer clic sostenido deslizar el puntero sin soltar el clic y llegar hasta el punto que quieren digamos que en este lado quiero llegar posteriormente vuelven y mueven el puntero ya está dibujando la segunda opción que es depth la profundidad que tan gruesa quiero las ventanas hago clic y luego muevo el puntero hacia arriba y efectivamente ya se está dibujando lo que son o lo que es en este caso la ventana miren que en este caso quedo a este lado pero para nosotros no va a ser ningún problema moverla posteriormente ese es nuestro primer estilo de ventana vamos a explorar esta ventana voy a presionar al Q para solo ver esta ventana y vamos a mirar que tiene en el panel modificado en el panel modificar la ventana tiene cosas como el ancho, perdón, la altura el ancho y la profundidad que fueron las tres cosas que inicialmente comenzamos a construir entonces si ustedes a la hora de dibujar una ventana quedaron con algún error pues esta es la forma de corregirlo también pueden controlar el marco de la ventana miren ahí tanto en la parte de arriba o en horizontal como en la parte vertical y el thickness el thickness básicamente hace referencia al grosor del cristal o en este caso el vidrio en este caso pues perdón el grosor del marco porque también tenemos otro thickness aquí abajo aquí está el thickness que es el grosor del marco y el thickness que es el grosor del cristal entonces ustedes pueden alterar estas dos cosas y por último tendríamos una de las opciones más interesantes que tiene un control para abrir que se llama open entonces al abrir pues básicamente nos va a generar este tipo de efecto sin embargo ese no es el efecto que nosotros estamos buscando como les dije esto es una celosía y las celosías son ese tipo de ventanas que nosotros realmente hemos visto pues en alguna parte de digamos de alguna casa y son más o menos así ya les mostré aquí un ejemplo más o menos así son este tipo de ventanas estas son las famosas celosías entonces lo que vamos a hacer en este momento es tratar de decirle que no va a tener un solo panel sino que va a tener varios miren que aquí dice panel count entonces le va a decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hasta bueno dejémoslo en diez lo que ya son muchos pero lo importante es que ustedes sepan que en este momento si controlamos el ancho el largo y la profundidad nos van a empezar a ayudar a generar digamos un cambio más acertado con el tema de las celosías entonces ya tengo unas celosías que perfectamente puedo utilizar en mi espacio arquitectónico que quedaron orientadas hacia el otro lado pues no importa realmente nosotros sabemos que tenemos una herramienta para rotar tenemos una herramienta para rotar con precisión y lo único que yo necesitaría sería girar 180 grados y de esta manera la ventana pues quedaría orientada hacia el exterior bueno aunque creo que si estaba bien la voy a regresar a dejar como estaba y aquí la tenemos ahora lo más interesante del muro ojo y esto es importante aclararlo porque he encontrado de pronto esta dificultad en algunos otros usuarios que me han preguntado y es que estas ventanas generan una interacción con el muro pero no van a generar una interacción con el muro que fue hecho con línea y extrude ni con el muro que fue hecho con box y editable poly es decir la magia que realmente tiene el módulo de AS Extended es que lo hicieron para ahorrar de cierta manera tiempo pero en ocasiones pues es simplemente como un empujón que le ayuda a uno pues al tema de modelado ¿cuál es la interacción que les hablo? pues simplemente al mover esta ventana sobre la estructura digamos más o menos por acá ya la estaríamos ubicando en el punto correcto la voy a mover un poco hacia arriba y lo único que nosotros tendríamos que hacer para que genere una interacción con la pared es decirle a la ventana miren que aquí aparece a un in window sea hija del muro ¿y cómo lo hago? pues fácil hay dos maneras la más sencilla es esta seleccionamos el hijo que es la ventana básicamente desde aquí y lo arrastramos y lo soltamos sobre el muro y de esta manera miren que ya él hace el agujero y quedan interactuando entre sí la ventaja es que tenemos con esto es que si cambiamos de posición la ventana automáticamente él actualiza el agujero esto esta partecita de esta interacción es la que esta ventana por ningún motivo va a generar con la pared y de hecho con la pared hecha con línea de extrude miren ahí ¿qué nos tocaría hacer para hacer el agujero? pues básicamente nos tocaría coger esta línea de extrude aplicarle un editable poli y nosotros manualmente hacer el agujero entonces esto es digamos como el plus o las dos ventajas que tiene este tipo de ventana para poder trabajar digamos un proyecto arquitectónico yo incluso puedo presionar shift duplicar la otra ventana darle como instancia porque realmente las voy a dar siempre iguales y ahí voy a tener dos ventanitas entonces por el momento pues esto es lo que nosotros llamamos una ventana owning que tiene este estilo siguiente ventana voy a trabajar con una que se llama sliding de hecho pues voy a tratar de poner las más comunes las otras pues las dejaremos para otro tipo de proyecto pero en este momento las más comunes son estas dos que llevo digamos en construcción entonces una vez más como se dibuja esto hago clic sostenido para dibujar el largo de mi ventana suelto clic muevo hacia adelante o hacia atrás para dibujar la profundidad y luego muevo hacia arriba para dibujar la altura en este caso miren que ya el muro realmente reconoció la ventana miren que el corte ya está hecho entonces lo que voy a hacer es simplemente con mi herramienta mover solamente en el eje de zeta lo voy a mover hacia arriba y la voy a empezar a duplicar digamos varias veces en este caso como instancia vamos a decir que sean dos más ya si me quedaron unas desfasadas con relación a la otra pues simplemente las voy a mover aquí un poquito para que se vayan como distribuyendo alrededor de la pared como nosotros necesitamos y de esta manera tendríamos tres ventanas deslizables en este caso tienen un problema y es que les voy a cambiar los colores recuerden que al final esto va a tener son materiales y estos colores simplemente son para poderlas identificar en que lugar están ahí están entonces que es lo que pasa con estas tres ventanas estas tres ventanas se abren de la misma manera como les hice en instancia todas tres se van a abrir simultáneamente miren ahí entonces ellas comparten las propiedades internas es decir la posición si puede ser diferente pero todos los valores que están acá si se comparten y lo que voy a hacer es cambiar este tipo de ventana que abre hacia arriba y hacia abajo pues que son muy atípicas digamos en cualquier construcción ahora simplemente lo voy a invertir o le voy a apagar este botón que dice hunk simplemente con eso ya quedan orientadas como realmente son las ventanas sliding que son simplemente esos paneles deslizables que si son más comunes para todos nosotros bueno por último pues voy a tratar de dibujar en esta parte otro tipo de ventana que es digamos una ventana fixed esta ventana no abre pero tiene una particularidad y es que nos permite generar digamos acabados muy como se dice como muy muy profesionales sobre todo en arquitectura más como como más tradicional en este caso voy a crear una ventana un ventanal grandísimo en este caso miren el ancho luego la profundidad la va a hacer promedio y luego me voy a ir casi que hasta arriba para que nos quede una ventana bastante grande ya es un asunto de que cada uno de nosotros trate de mover un poco la ventana para que quede bien en el centro del muro para eso pueden utilizar la vista superior o cualquier otro tipo de vista puede ser lateral y de esta manera pues ya verificar como generar esa integración es decir recordemos una cosa que vimos en las primeras ventanas que no nos tocó hacer en esta y es hacer una jerarquía la jerarquía es decirle a un objeto que sea hijo del otro es decir voy a hacer un ejemplo aquí voy a crear esta tetera y posteriormente le voy a crear como una bandeja la tetera yo quiero que al mover la bandeja obedezca la tetera es decir se mueva con la misma bandeja para eso es muy sencillo aquí tengo la bandeja y aquí tengo la tetera le voy a decir a la tetera que sea hija de la bandeja miren que de esta manera se hace una especie de jerarquía similar a lo que nosotros hemos visto en cualquier carpeta es decir miren todas estas carpetas de aquí son hijas de esta principal entonces es la misma estructura digamos distribuida de otra manera entonces al seleccionar el plano miren que ya se mueve la tetera eso es una jerarquía entonces para que las ventanas le reconozcan el muro o el muro reconozca las ventanas tenemos que decirle a esa ventana en especial que sea hija del muro y de esta manera pues miren que ya queda ahí ya reconoce el muro y hizo por lo tanto el agujero aquí lo va a mover para que lo vean y automáticamente lo va lo va generando la ventaja de esta ventana es que en el panel modificar tiene una opción que son paneles horizontales y verticales entonces uno podría generar digamos varios paneles verticales y varios paneles horizontales para hacer un ventanal de estos tradicionales entonces lo importante es que ustedes tengan ahí presente que tenemos estos tres tipos de ventanas que son muy útiles pero cada uno pues tiene su su parte digamos práctica esta no abre esta ventana por eso se llama así se llama fixed porque es fija estas son sliding porque se deslizan y esta es owning efectivamente la que nos puede dividir en paneles que son como tipo celosía habría otro tipo de ventana en este caso voy a ir a este último y voy a crear básicamente una ventana puede ser casement vamos a ver como es la casement realmente no recuerdo muy bien pero en este caso voy a activar el snap voy a tratar de dibujar una casement desde este punto a este punto luego voy a hacer el grosor más o menos así y finalmente voy a hacer una altura de esta manera si en algún momento del proceso ustedes cometen un error en estas propiedades no olviden digamos que yo quería hacerla más pequeña no tan alta entonces puedo regresar al panel modificar con mi ventana seleccionada y disminuir la altura disminuir el ancho y así sucesivamente digamos que quiero dejar esta ventana más o menos así que es la ventana de la fachada y para que la reconozca el muro una vez más le digo va a ser hija del muro y ahí quedaría vamos a ver cómo abre esta ventana esta ventana abre muy colonial pues realmente es como con una bisagra acá como si fuera una puerta pero nosotros incluso podemos decirle a esto que sea con dos con dos paneles para que abra de esta manera y podemos invertir para que abra hacia afuera entonces digamos que es una una ventana muy tradicional que simplemente es como este tipo de estilo voy a disminuir el grosor y efectivamente voy a tratar de que la ventana quede más centrada en el muro ahí está voy a presionar shift y la voy a llevar a este otro lado lo voy a hacer como instancia y ahí tendría el otro lugar entonces básicamente lo que nosotros tenemos acá son cuatro tipos de ventana diferentes para poder de pronto abordar nuestro nuestro proyecto las últimas dos que nos quedaron faltando pues son la que se llama projected y vamos a ver cómo funciona vamos a hacerla aquí a un ladito en realidad esta tiene tres paneles vamos a ver cómo abre esta abre como en zig zag o con intervalos un panel se queda fijo y los otros abren en diferentes direcciones esta puede ser otra herramienta útil en diferentes proyectos voy a disminuirle el ancho para que sea más interesante esta es la que se llama projected y finalmente hay una que se llama pivot en realidad esta también es un poquito extraña porque su punto de articulación es en el medio vamos a mirarla acá y vamos a abrirla realmente uno se da cuenta siempre como es al abrirla miren ahí está la pivot entonces lo importante también se puede hacer vertical la rotación esta puede ser por algún este tipo de puertas de algunos hoteles o algunos edificios que son digamos deslizables aunque habría que hacer varias para que se vea como triangular en este caso o en cruz en este caso estas son las otras dos tipos de ventanas las voy a eliminar realmente no me interesan y me voy a quedar con estas finalmente después de explorar el tema de las ventanas recordemos que nuestro único objetivo no eran las ventanas sino también conocer el tema de las puertas es más familiar ya trabajar con el tema de puertas porque solamente deben ir al panel de creación nuevamente aquí en el panel de creación ya no estar en window sino irnos a la carpeta perdón a la categoría de doors miren que en cuanto a las puertas solo tenemos tres tipos voy a tratar de dibujarlas igualmente como hice con las últimas dos ventanas aquí tenemos una de las puertas más importantes que es la basada en un punto pivote que es la que generalmente tiene uno por ejemplo en la universidad o en sus casas tenemos también la sliding que es un estilo de pronto más oriental y tenemos la bfold que de pronto la hemos visto sobre todo en los armarios o en los closets para poder trabajar estas son las puertas entonces vamos a ver como abre sliding de deslizar pues abre de esta manera pivot de punto pivote pues abre de esta manera como con una bisagra y finalmente la bfold abre de esta manera miren ahí entonces son tres tipos de puertas los que pueden utilizar yo pues las voy a borrar me voy a quedar únicamente con la pivot pero la voy a volver a hacer no se extrañen si esto les pasa realmente como ya hicimos la puerta y la abrimos un poco la siguiente puerta que dibujemos ya viene como con la puertecita abierta miren que ahí se traza una línea en diagonal pero es realmente la puerta abierta voy a tratar de hacerla acá y voy a tratar de proyectarla más o menos aquí bueno ahí está la puerta vamos a decirle que le obedezca el muro entonces para eso lo mismo le decimos a la puerta que sea hija del muro ahí está le decimos incluso en el panel modificar que la bisagra sea hacia adentro pues realmente las puertas abriendo hacia afuera pues únicamente las veo uno de pronto en el cdc de la universidad pero en este caso es solamente para ahorrar espacio y poder destruir los equipos en el interior pero es un peligro porque si una persona viene por acá y la abren pues no va a tener problemas para eso entonces en la puerta en el panel modificar está invertir el switch como la bisagra hacia donde abre entonces ahí tendríamos la puerta si realmente no es una sola puerta porque esto es un portón prácticamente podríamos decirle que sea double doors miren que aquí hay un botón double doors entonces al abrir pues se abren dos puertas para poder nosotros tener efectivamente eso entonces double doors pues es la parte que nosotros vamos a poder lograr generar doble puerta igual que las ventanas tenemos la posibilidad de bueno con la puerta tenemos que tener un poquito de cuidado porque en ocasiones pues el marco no se alcanza a ver cuando lo enterramos de esta manera para eso pues uno puede personalizar la profundidad de la puerta que lo abarque completamente tanto hacia adentro miren ahí hacia adentro vamos a hacerle aquí y igualmente hacia afuera vamos a mirarlo aquí afuera ahí está entonces una vez expuesto el marco pues podemos controlarlo desde aquí create frame si lo apagamos pues no hay marco tenemos la opción de aumentar un poco el marco cambiar la profundidad del marco que se proyecte el solito sin tener que mover la puerta que se proyecte hacia los extremos y la ubicación de la puerta vamos a mirar las puertas acá miren que la puerta cuando yo le digo open efectivamente tiene como un punto de articulación como una bisagra pero si muevo aquí donde dice door offset miren que yo puedo correrla hacia adentro correrla hacia afuera y es como una una forma de mover el punto pivote en la puerta pues en este caso pues para este tipo de objeto entonces ya tenemos la puerta de nuestro local en este caso nuestro local comercial podríamos de pronto en algunas ocasiones encoger algunos de los objetos digamos que esta puerta esta ventana está muy 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 amplia entonces yo podría venir aquí y disminuirle un poquito el ancho que sea más pequeña y si nosotros pues vamos a condicionar esto como una vitrina podríamos delimitarlo para que tenga digamos cuatro paredes acá para que complemente la vitrina en este caso pues yo podría hacerlo nuevamente con la herramienta que ya conocemos de AS Extended Wall miren que él conserva los valores me voy a ir a la vista superior y aquí tengo esa ventana entonces como la voy a delimitar porque es una vitrina en este caso pues voy a activar el imán el imán de tres dimensiones para que coja el grid entonces aquí viene la vitrina algunos van a tener objetos más grandes entonces hacer una vitrina más amplia vienen acá y venimos aquí y cerramos entonces la vitrina pues básicamente va a quedar de esta manera voy a presionar Alt X que es poner transparente ahí tendría la vitrina de nuestro negocio pues obviamente falta hacerle el piso a todo pero esto sería como un enfoque digamos que si ustedes ya lo quieren hacer más realista pues incluso le podrían decir que la vitrina tiene una puertecita para que el decorador pueda acceder y decorar su vitrina en este caso voy a crear una puertecita acá ahí está y miren que automáticamente como el último pared que hice fue esta que se llama Wall01 la nueva puerta se incluyó automáticamente eso puede suceder en ocasiones pero no nos confiemos ya sabemos que la teoría es decirle a la puerta o a la ventana que sea hija del muro y eso se hace del hijo es decir el hijo busca al padre seleccionamos el hijo que es la puerta y la metemos dentro del muro o seleccionamos la ventana que va a ser la hija y la metemos dentro del muro entonces de esta manera tendríamos la puerta o a invertir la bisagra para que quede ahí ahí tendríamos el acceso a la vitrina para que nosotros pudiéramos de pronto generar eso ya pues hacer el tema del piso y ese tipo de cosas son herramientas que ya todos conocen que bueno en este caso yo incluso podría decir voy a hacer el piso con una cajita básicamente una cajita acá y que crezca un poco hacia arriba y ahí tendría expuesto digamos nuestros productos en este caso pues mi producto pues voy a hacer pues como siempre voy a hacer una tetera recuerden apagar el imán cuando vayan a utilizar herramientas como el autogrid y ahí tendríamos nuestro producto listo ahí está exhibido lo importante es trabajar en el diseño de la vitrina pues no solo es esto es modelarla sino ponerle una textura de fondo o un diseño o trabajar con el tema de las luces que es el tema que trabajaremos en los siguientes videos para poder de pronto iluminarlo mejor entonces tenemos ventanas tenemos puertas y lo que vamos a hacer a continuación es mirar el último módulo que son las escaleras digamos que en este caso pues yo tengo como un segundo piso que lo hicimos incluso en la clase en el video anterior entonces lo que voy a hacer es tratar de hacer un agujero acá para poder hacer el acceso el acceso a la terraza que tiene este local entonces para eso pues obviamente voy a aprovechar que ya tengo un editable poli y voy a crear unas pequeñas subdivisiones en este caso me voy a parar en modelado en sweep loop herramienta que ya todos conocen y voy a crear digamos acá prácticamente una especie de acceso de la siguiente forma para seleccionar este polígono lo voy a ahorrar voy a seleccionar este otro y posteriormente voy a sellar estos dos toco este borde con control toco el otro y utilizo una opción que hemos usado en varias ocasiones que se llama bridge entonces ahí quedó tapado nuestra figura básicamente quedó tapada y ahora si puedo inventarme unas escaleras que vienen del primer piso hacia el segundo esta es la entrada de las escaleras prácticamente es como hacerle el agujero a una puerta entonces voy a venir acá y les voy a mostrar donde están las escaleras las escaleras las encontrarán en el panel de creación nuevamente geometrías y como el nombre lo indica aquí en inglés stairs escaleras voy a darle click hay cuatro tipos de escaleras voy a hacer el mismo ejercicio escalera que vamos a utilizar es esta se llama straight straight es que es una escalera en línea recta obviamente tenemos que seguirnos apoyando el imán y miren lo que hace cuando yo hago click sostenido igual estoy determinando el largo es decir desde el primer peldaño hasta el último cuánto espacio van a abarcar luego suelto el click y determino el ancho de todos los peldaños hago click y luego determino hasta dónde van a subir digamos que esas serían las escaleras ahí se acaba de finalizar pero por algún motivo el snap me volvió a pegar al piso pero es fácil solo regresar aquí stairs y cambiar nuevamente la opción que dice overall overall es la altura le voy a dar 250 y de esta manera pues ya tendría las escaleras otro tipo de escalera que tengo se llama la escalera en L que generalmente es más que todo como para para como se dice esto como lugares comerciales en este caso vamos a hacerla más o menos así así está y ahora la altura una vez más el imán volvió y me generó ese conflicto pero aquí tengo el overall va a ser 250 y obviamente hay que cambiar muchas cosas por ejemplo el ancho no me gusta entonces aumento el ancho digamos que este es el ancho de las escalas también me interesaría cambiar como la distancia que hay entre escala y escala es decir los dos trayectos el largo de las escalas las primeras y las segundas hileras entonces estas son otro tipo de escaleras también tenemos unas escaleras en U que son muy similares a las que acabamos de hacer pero hacen como una especie de ángulo está un poco pegado vamos a darle clic sostenido ahí está estas son las escaleras en U voy a mostrarles de una vez como resuelven el problema del snap es decir simplemente van a crear una escalera básicamente así como en U ahí está cuando ya vayan a determinar la altura con S apagan el imán para que el por accidente no se les pegue al piso nuevamente y tengan que venir a buscar el overall para determinar la altura siempre va a tratar de modificar el ancho para poder ver esto y las más complejas digamos digo complejas porque antes nos tocaba hacer esto manualmente son estas escaleras que son en espiral estas son más fáciles de dibujar porque solamente determinar un radio después del radio pues la altura y ya están ahora bien lo mismo hay que venir al panel modificar y cambiar lo que es el width que es el ancho entonces tenemos todos estos tipos de escalera y todas tienen una cantidad de opciones en este caso una de las opciones más importantes es o son voy a aislarlo que en el panel modificar además de lo que ya les he mostrado por encima tenemos varios tipos open que son así abiertas como ese tipo de escaleras que son en madera tenemos close que son como vaciadas en concreto y tenemos box que básicamente se apoyan de unos muros que normalmente aquí pues podría haber una puerta y ser un cuarto útil o hasta un baño lo importante es que ustedes sepan que que son los estilos de las escaleras vamos a ver la escalera en L si también lo tiene miren ahí tipo box tipo close cerradas y finalmente lo mismo con la escalera en ángulo box y close eso es en espiral también está el mismo método mirenlo ahí ahí está voy a dejarla en open ahí está que más tiene la escalera tiene la posibilidad y recordando lo que vimos en la clase anterior que de crear una línea guía para un pasamanos las ven ahí ahí podríamos dibujar el pasamanos y pegarlo cosa que vamos a hacer enseguida pero ese pasamanos no debería nacer desde esta altura para eso cuando uno activa el rail pad que son las guías de los pasamanos se tiene que ir a la parte final donde está el menú de railing y decirle al pasamanos que efectivamente no esté tan alto que esté sobre las escalas para que cuando pongan el pasamanos guía o la otra herramienta él surja desde acá de hecho es muy fácil de hacerlo vamos a mirarlo aquí rápidamente los pasamanos están en AS voy a crear aquí un railing un pasamanos sencillo de hecho él recuerda el último que hice mirenlo ahí está es bastante complejo yo puedo editar todo eso de hecho le voy a quitar aquí unos cuantos postes para que no se vea tan complejo 31 postes es demasiado vamos a ponerlo solamente con tres postes o cuatro ahí está va a cerrar y luego le voy a decir a este pasamanos que por favor siga una línea miren que la opción que dice pick railing path le voy a dar click y él se va a ubicar allá ya estos ensambles pues si nos tocaría agregar no sé un edit poly y seleccionar el polígono final que haga acá y moverlo y enterrarlo sobre la figura porque él si nos ayuda pero no va a hacer todo tampoco entonces lo importante es que ustedes ya simulen como va generando eso este es el pasamanos que nosotros tendríamos ahora bien eso es una guía que nos da las escaleras miren que tratar de hacerle un pasamanos a una escalera en espiral es bastante complejo pues él tiene unas opciones también que es por ejemplo generarle el center pole que es la barra del centro podríamos ponerle más revoluciones que dé más vueltas podríamos decirle que 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 sea un poco más amplio o menos amplio y finalmente pues para poder hacer un pasamanos sobre esta figura es un poquito complicado pero miren que él también puede generarnos la guía hacia el interior o hacia el exterior miren que ahí estaría a la guía hay que hacerle lo mismo en railing decirle que se ubique sobre el piso o sobre la parte más cercana al peldaño y finalmente coger un pasamanos como este que ya está hecho lo voy a duplicar no importa que quede en esa posición como copia y a este nuevo pasamanos obviamente lo voy a quitar ese edit poly porque no quiero editar esa parte le digo pick railing pad y toco el nuevo pad mirenlo ahí está siguiendo esto importantísimo que tenga segmentos este ya venía con segmentos porque lo habíamos hecho en el ejercicio anterior siguiendo todo el borde de la terraza entonces estas son las escaleras realmente son muy útiles para trabajar yo las voy a borrar en este momento pues voy a dejar solamente un pasamanos pero todas las escaleras las voy a eliminar y les voy a mostrar como la voy a dibujar fácilmente sobre este acceso entonces voy a ubicarme en una vista que sea cómoda para poder ver la abertura más o menos acá voy a seleccionar mi opción de escaleras nuevamente le voy a dar stairs y voy a crear con el imán en este caso recuerden el imán siguiendo a los vértices desde esta esquina miren ahí voy a tratar de mostrarlo mejor o desde la esquina interior vamos a mirarlo más bien desde acá para que hagamos los cuatro bordes desde esta esquina vamos a ver me voy a ir hasta esta otra voy a soltar miren que ahí me dice ya tiene el largo luego le voy a decir el ancho es toda esta abertura y luego le voy a decir que va a venir desde abajo entonces si todavía no tengo claro hacia donde se va a pegar como tengo activado el imán le puedo decir vea pégese a la parte más baja de todo este edificio y la guía que tengo es esta esquina de este muro y de esa manera pues ya quedaría generado si realmente no iban ese orden es decir el acceso lo querían en otra dirección pues lo único que tienen que hacer es cambiar la distribución no hacerlo desde allá hasta acá sino desde acá hacia allá y de esa manera pues las escaleras van a quedar orientadas de la otra manera vamos a tocarlo aquí y quedaría de esta manera sin embargo yo prefiero dejarlos desde este punto para que nosotros tengamos como una especie de acceso acá esto realmente no se va a ver como muy cómodo pero es simplemente como una guía y una vez más voy a aprovechar que la escalera ya está hecha le voy a habilitar una guía de pasamanos tanto al interior como al exterior voy a aprovechar que por aquí tengo un pasamanos lo voy a duplicar otra vez como copia y lo voy a pegar vamos a darle aquí le voy a pegar en este caso le voy a quitar el edit poly nuevamente y lo voy a pegar con la opción que tiene el pasamanos que se llama pick railing path este viene acá y este viene en la otra línea acá ahí está entonces tengo el pasamanos y el acceso a la parte a la parte del segundo piso el piso o realmente todo lo que tiene que ver con el entorno son herramientas que ya hemos trabajado podríamos comenzar dibujando un plano para poder construirle el piso a esta figura sin embargo me gustaría más bien como tratar de dibujar un plano como más más cerrado o incluso aprovecharme de este que ya tengo hecho es decir yo quiero hacer el piso pero entonces voy a utilizar el techo que ya tengo porque se me parece demasiado pues como la estructura y podría pues borrarle este par de modificadores digamos ahí podría estar bien y lo voy a ubicar más o menos acá ahí está ahí tendría como como el piso del interior con la malla con la malla ya generada ya si quiero expandir o bueno extender un poco el tema del piso pues me paro en border que va a seleccionar todo el border y selecciono la opción de escalar yo lo activo mucho con clic derecho pero es una forma de cambiar de herramienta wr y con shift le hago esto sin embargo pues estas esquinas como que no se van a ver muy muy profesionales que digamos pero eso es algo que nosotros podemos ir puliendo puliendo un poco la malla para que no se vea tan fea en este caso pues yo voy a tratar de utilizar el snap para poder corregir eso de esta manera y que nuestra malla se vea un poco más interesante en este caso digamos que así y así sucesivamente pues lo voy generando entonces de esta manera pues ya podríamos empezar como a extender el andén o a tener una información mucho más abierta con la figura voy a tratar de poner más bien este acá para que se vea más o menos así voy a tratar de poner este por acá e incluso voy a tratar de poner este más o menos acá y así los voy como organizando para que tenga digamos una malla mucho más ordenada en lugar de ponerme como a borrar todo eso pues los voy a aprovechar en este caso digamos acá esta malla la voy a seleccionar y lo voy a alinear con este este lo voy a alinear acá y así de esta forma pues vamos como dándole un mejor aspecto a esta figura vamos a darle a este último más o menos acá y este de acá bueno ya ahí tendríamos de pronto algo similar a lo que estamos necesitando hay otras opciones que nos ayudan como a resolver este tipo de geometrías pero nosotros podríamos continuar ya una construcción de todo lo que es el urbanismo ya sea con este mismo modelo o creando un nuevo objeto pero yo podría de pronto no que aquí vaya una especie de andén o eso es como como un andéncito que hay alrededor de la figura y luego pues empezar a generar una nueva proyección hacia el exterior y de esta manera pues voy generando voy a cambiar el color a esto para que se vea un poquito más acorde a lo que estamos generando voy a ocultar la grid y de esta manera pues tendría más o menos como un espacio ya es un asunto como de trabajar el tema del urbanismo y combinar con diferentes herramientas pero esto es básicamente el módulo que trae Trimax para el tema de arquitectura sin embargo pues son cosas que uno puede generar todas con editable poly pero lo único que hace acá es ahorrarnos tiempo entonces ya pues en los próximos videos trabajaremos el tema de iluminación para exteriores iluminación para interiores pero por el momento son como los temas que hacían falta para poder enfrentarnos a un proyecto de modelado sobre todo de tipo arquitectónico entonces nos vemos en el próximo video en el próximo video